Hola Spider-Fans, ¿qué tal? Hoy vengo a responderos la pregunta de Jero, que me preguntaba si podía decir mi top 5 de cómics favoritos de Spider-Man. Quiero decir, tiene que... esto es un poquito difícil. Cada día quizá te respondería algo diferente, pero bueno, te voy a intentar responder los que diría hoy. En el número 5 diría la saga del peñador maestro, que duras desde la Mazing Spider-Man número 31 hasta el número 33, que es la saga cumbre de Stan Lee y Steve Zitko, en la que, como recordaréis, Spider-Man acaba levantando aquel bloque de hierro tan grande, una de las páginas más épicas que hayamos visto nunca en la historia de Spider-Man, y para mí es una de las mejores historias que se hayan publicado nunca. En el puesto número 4, ya había aquí y habrá gente que me querrá pegar, pero bueno, yo elijo Superior de Spider-Man de Dan Slott. Me pareció una capa súper divertida, súper original, en la que, como ya sabréis, el Doctor Topus toma el cuerpo de Spider-Man y lo sustituye durante un buen tiempo. Y fueron cómics, la verdad, a mí me encantaron, y creo que vale la pena leerlos a gritos de mente, sabiendo que Peter vuelve, es la cosa evidente que iba a ocurrir, y que hay que disfrutar porque es una de las mejores etapas y más originales que habíamos visto en los últimos años. En el puesto número 3 pondría el espectacular Spider-Man número 200, que es la muerte de Harry Osborn, con guión de J.M. de Matis, que lo volveremos a ver en este top, evidentemente, y con dibujo del gran, grandísimo Salbus Tema, para mí uno de los dibujantes más infravalorados de la historia del cómic y de Spider-Man, y es un cómic súper entrañable, súper bien escrito, súper bien dibujado, la verdad es una obra maestra absoluta. En el puesto número 2, de mejores historias de Spider-Man, yo colgaría Vuelta a casa, de Straczynski y Ramita Jr., que fue una saga que se publicó justo después de la etapa de Mikey y Byrne, y fue un soplo a aire fresco bestial, con un gran dibujo, una historia súper divertida, con nuevos personajes, nuevas tramas, todo ello explicado de una forma excelente, y para mí es uno de los cómics que más cariño le tengo, y yo creo que todo el mundo debería leer. Y en el puesto número 1, como no, no podría ser otra que La última cacería de Kraven, con J.M. de Matis y Mike Zeck, al guión y al dibujo, y es sin duda la mejor historia que se ha hecho jamás de Spider-Man. Si no lo habéis leído, ¿qué hacéis viendo este vídeo? Acabad de verlo, ponedle un like, e id a leerlo, porque es de verdad lo mejor que podáis leer de Spider-Man nunca. Un abrazo a todos, y como siempre, saludos aránidos.